Estamos en el vivero de Puerto Concordia, estamos en la zona de sustratos, contigo tenemos aquí la zona de embolsado, tenemos una zona de almacenamiento, una zona de vivienda y una zona de producción de abonos orgánicos y el área para la producción o distribución del agua. Este espacio es construido y más el espacio que vamos a ver de las ceras de germinación y toda esta área de 5.000 metros cuadrados dentro del marco de la Sembratón, recursos del Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Sinchi, con apoyo de la Alcaldía del Municipio de Puerto Concordia y hace parte del programa para la reactivación económica donde están involucradas la asociación Asocampro Ariari y su comité de aserradores. Es una estrategia del gobierno colombiano que permite reactivación económica de este grupo de aserradores y buscar alternativas para la reforestación de áreas del sur del metal. Vamos a mirar en la parte de producción de material vegetal. Estamos ya en las eras de crecimiento y en este grupo de 44 eras de crecimiento pues tenemos la producción del material vegetal que va a ir a las fincas de productores campesinos del sur del metal. Este trabajo, este esfuerzo es realizado como le he venido diciendo con el apoyo del comité de aserradores donde se hace un trabajo constante con casi 64 de sus miembros para hacer todas las actividades que permita mejorar sus ingresos y tener estas semillas que van a las fincas de productores. Aquí muy básicamente tenemos un gran grupo de especies vegetales, especies forestales, especies frutales y especies de palmas amazónicas que como les he venido estoy repitiendo van a fincas de productores. En estas áreas estamos produciendo 210 mil plántulas de esas especies donde vamos a sembrar 160 hectáreas en cerca de 45 fincas de productores campesinos de esta zona del sur del metal. Este esfuerzo importante del gobierno colombiano con recursos del Ministerio del Medio Ambiente, con el Instituto CINCHI al frente de este proceso acompañado de la alcaldía y orientado a la reactivación económica y el fortalecimiento de la asociación Aso Campo Ariari y su comité de aserradores es una de las estrategias que tenemos para que miremos que con el tema forestal, con la actividad productiva sostenible forestal podemos llegar a mejores condiciones de vida para nuestros productores campesinos.